sean bienvenidos a otro excelente vídeo aquí en weekly news cloud nube noticiosa semanal me da mucho gusto la confianza que me estoy ganando mi familia sus visitas sus opiniones y sus me gustas a los vídeos son muy importantes para mí también pueden dejar un no me gustó me pueden decir dónde estoy equivocado o en que falle muy fácilmente porque aquí vamos creciendo y queremos honestidad así como la que yo les doy a ustedes en mis vídeos espero seguir ganando su confianza yo estoy aquí para traerles información política verídica detallada y amplia sobre los impactos de la geopolítica internacional en nuestras vidas ya sean positivos y o negativos para nuestras vidas en el vídeo de hoy nos trasladamos a nuestro hermano vecino país de ecuador vengan conmigo guillermo alberto santiago lazo mendoza es un empresario banquero ahí hay una clave escritor y político ecuatoriano que se ha desempeñado como el presidente número 47 de ecuador desde el 24 de mayo de 2021 es el primer presidente de centro derecha del país en casi dos décadas o sea 20 años la historia política de ecuador es bastante similar a la de perú a nuestros hermanos ecuatorianos desde el 1997 hasta el 2006 y se les son nueve diferentes presidentes la mayoría de estos presidentes son de centro derecha en mi opinión son los gobiernos más dañinos porque ellos sólo piensan en sus amos las industrias transnacionales y oligarcas nacionales este febrero 5 digamos cuatro días eran las elecciones seccionales en ecuador dependiendo de estos resultados el país continuará hundido en el desastre económico que se vive actualmente con el suficiente apoyo en estas elecciones seccionales se podrá comenzar una investigación contra funcionarios políticos que estén implicados en el crimen organizado ecuador está sufriendo muchísimo de eso al momento no más unidad política para estos políticos el país de ecuador está viviendo una crisis tanto económica como social la inseguridad en es en este hermano país pone el ecuador en el quinto lugar o es el quinto país más inseguro de todo latinoamérica estamos hablando de 33 países existe un gran problema los ciudadanos no saben por quién votar y les aseguro que no es por falta de conocimiento político los ciudadanos se han dado cuenta que los candidatos no saben cómo ayudar al país los candidatos parecen no reconocer los problemas de la patria de los ciudadanos que quieren representar si tú quieres representar a alguien pues debes de conocer sus necesidades y cómo ayudarle la juventud ecuatoriana de 16 a 21 años de edad sufren ya que se les hace casi imposible ir a una universidad también se pueden incluir los jóvenes de 21 a 25 años de edad que buscan trabajo para seguir sus estudios para apoyar sus hogares pero no existe la oportunidad los jóvenes tratan de participar en los temas que afectan a ecuador pero los políticos no sé no les dan la oportunidad no les prestan el oído ya que los políticos una mente únicamente buscan a lo hacen propaganda políticos no se dan a la oportunidad que los jóvenes den a conocer sus necesidades como ciudadanos aquí es donde los medios de comunicación tradicionales engañan a la población incluso muchos medios no tradicionales se unen a desinformación que quieren ser patrocinados por organizaciones gubernamentales son vendidos información es una pandemia muchas veces se dan a conocer resultados antes de las elecciones o sea como en este momento el 5 de mayo ahora ya están enviando papeletas con resultados falsos y qué es lo que hacen ponen la foto de alguien respetable sin el permiso de esa persona es un engaño para inclinar a los ciudadanos que voten en favor de su candidato títeres un gran problema cuando se dan estos engaños porque los candidatos no tienen el conocimiento de cómo ayudar al país la razón por el referendo de este febrero 5 20 23 los candidatos no tienen con esta es la razón o sea la gente ya está cansada ya está harta y quieren un mejor mañana un mejor futuro para ecuador en conjunto los candidatos no tienen conocimiento para las posiciones por las que han sido electos de la región que ganaron región que supuestamente van a representar hasta el 83 por ciento de los ecuatorianos y ecuatorianas comprenden este problema los políticos no entienden el problema de la región donde ellos corren y supuestamente desean representar sobre el 73 por ciento de los ciudadanos participan en las elecciones con desencanto que significa eso que es casi como que ok ya voy a votar que estoy obligado no porque van a decir esa inspiración de un mejor mañana gracias al político que va a ganar ellos votan digamos casi a ciegas cualquier da igual recordemos que todo partido político recibe una cantidad de dinero para informar a los ciudadanos sobre sus ideas dar a conocer a los ciudadanos cómo van a mejorar las vidas en esa región donde ellos van a ser elegidos como van a tener una estrategia no conocen los temores de los ciudadanos o no los escuchan no escuchan a los ciudadanos por lo mismo los políticos nunca dan a conocer ideas o estrategia que van a tener para sus mandatos las personas en ecuador participan en las elecciones por obligación como ya les dije porque necesitan su cédula carnet de identificación su papel de que los identifica para hacer cualquier trámite el 68 por ciento de los ciudadanos que participó en las cuestas que les está hablando de dijeron partista que participarán en las elecciones por la necesidad de la célula este porcentaje no ha cambiado desde hace una década no quiero que pienses que esto solo pasa en las áreas rurales esto le sucede al país entero los políticos desconocen a los ciudadanos es como que vivieran en otro planeta aquí les comparto un dato que todos que todo ecuatoriano conoce el presidente actual entró con un 70 por ciento de aprobación bajo a un 20 por ciento ahora se ha recuperado tiene un 25 por ciento pero ya les cuento ya les contaré el porqué ha subido ese 5 por ciento la inseguridad en ecuador ha crecido de un 6 por ciento a un 60 por ciento una margen grandísimo falta de credibilidad está por el suelo y en todos los pilares de la sociedad hasta la asamblea tiene un nivel de aprobación de solo un 5 por ciento lo usual es que la asamblea tenga por ahí de un 60 o un 40 digamos lo más bajo pero un 5 por ciento la política en ecuador es un negocio la razón por la cual existen más de 60 mil candidatos y ninguno puede hacer nada ninguno puede mejorar el país ninguno tiene una idea cómo mejorarlo sólo están ahí por el dinero yo pienso que los candidatos deberían de demostrar un cierto porcentaje de respaldo o apoyo de la región que ellos quieren representar de los ciudadanos antes de poder inscribirse y tomar parte de las elecciones porque los estudios indican que muchos candidatos venden bien compran estos de candidaturas corrupción fatal al máximo nivel estos 62 mil políticos no tienen patriotismo interés de servir a la patria cero todo es negocio para ellos creo que ahora se comienza a comprender la importancia del referendo de este 5 de febrero la asamblea nacional de ecuador ha comenzado una investigación existe un caso nombrado encuentro también se le conoce a ese caso como el gran padrino no existe una investigación contra el gobierno del actual presidente guillermo laso aquí viene lo más bueno se investiga al cuñado del presidente de la república por ahora las investigaciones de la fiscalía no han encontrado pruebas la asamblea ha formado una comisión pluripartidista esta investigación o sea que diferentes partidos han escogido a siete y la votación fue así con 94 votos a favor de la investigación dos en cuenta en contra y ocho abstenciones el pleno de la asamblea nacional conformó la comisión llama o comisión ocasional para investigar este caso el gran padrino un siete legisladores que tendrán un plazo máximo de 30 días para presentar informe lo encontrado lo investigado existe un otro caso nominado danubio nombre del presidente guillermo laso sale manchado me dice que estos actos sucedieron a mediados del año 22 en este caso se nombra un funcionario de alto nivel de la industria petroecuador petróleo amigos mucha lana cobraban por asignar puestos jajaja también se investigará el caso de la pandora papers donde el nombre del presidente aparece en grande con todas las letras en los pandora papers recordemos que también aparecen otros presidentes latinoamericanos como el de la república dominicana bien aparece el de chile sebastián piñera hace unos días el secretario de anticorrupción del gobierno de lazo renunció a su puesto porque será porque será cuando miembros de un gobierno comienzan a saltar del barco es porque algo grande está por suceder al presidente guillermo laso la renuncia de su secretario ante corrupción no le gustó para nada hermanos se ha encontrado en unos contratos de empresas públicas unas grandes cifras de dinero las cifras son de 13 mil 500 millones de dólares durante el año 2022 y esta es de la industria pública se dice que los sobornos a las empresas públicas superan el 15 por ciento o sea que no son 13 mil 500 pueden ser 15 mil millones de dólares y hasta más el diario digital aposta ha revelado audios de la información que les estoy presentando hoy en día me gustaría comentar que las investigaciones también han abierto puertas a otros delitos de corrupción y se estaría hablando de otros personajes que están en actividades como tratos de personas lavado de dinero gente que mueven sustancias ilícitas como podemos ver el nombre de guillermo laso está por el suelo está más embarrado que una alita barbacoa guillermo laso ahora está inaugurando proyectos que no son suyos pero del entonces presidente rafael correa hermanos latinos americanos necesitamos al ecuador de unos 17 años atrás se necesita reconstruir la política ecuatoriana para que el país comience a sanar años atrás el porcentaje de corrupción era era una menor problemática el 87 por ciento de los ciudadanos coinciden el problema más grande es el movimiento de sustancias ilícitas después del referendo esperamos que los resultados sean a favor del pueblo y los nuevos alcaldes y sus partidos van a tener que crear una estrategia para que ecuador obtenga su democracia una vez más y estoy hablando de la verdadera democracia no la democracia capitalista porque ya aquí estamos viendo qué es lo que sucede con la democracia capitalista amigos hermanos y hermanas del ciberespacio gracias por llegar a este punto del vídeo espero que haya encontrado información de su interés no olvides ayudar a alguien de tu comunidad puede que seas el único que lo haga hasta el siguiente vídeo familia del ciberespacio chao 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 for now